hola hola qué onda chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de GameZone, un saludo a su buen amigo el señor Araikin espero que se lo estén pasando súper gracias espero que se estén pasando bien neta y pues bueno trayendo lo que acaba de salir hoy en Free Fire no es algo nuevo pero pues bueno lo que Galena está metiendo cosas repetidas sabe por qué pero bueno antes que nada vamos a dar saluditos a la gente que pide saludos antes que antes que se me olvide y esta vez es para The Golden Angel y César Ramírez saluditos cracks recuerda que si quieres un saludo déjalo en los comentarios y si no te saludé por alguna razón que se me haya pasado no te anoté vuelvelo a comentar créeme que vas a salir ya estamos incluyendo otra vez saluditos así que bueno chicos vamos a ver qué hay de nuevo tenemos esta ruleta mágica tenemos este moto que se llama caminata de furia primero que nada este moto ya salió hace un año yo lo gané en su momento y pues bueno era cuando traía el canal no tenía tanta relevancia como el día de hoy la verdad que hemos crecido bastantísimos y qué más aparte tenemos tenemos esto tenemos esto lo que es la P90 orden del conejito también esta P90 tiene así como un conejo pero que es lo que trae atributos atributos que no son buenos desde mi punto de vista velocidad de movimiento precisión bueno y que más tenemos aquí la ANN 90 espiga espiga velocidad de disparos te viene en una look royal y esta arma que es ay miren esta arma m 249 espiga espiga esa arma se ve interesante porque no tengo skin de esa arma se ve interesante que más traemos tenemos un machete bueno un machetito y estas cajitas de cesto para ganar esos trajes si es que te salen de vez que nunca traje como podían ganarlo pero son cajitas así que bueno así que pues bueno chicos yo tengo 124 diamantes porque obviamente a este evento no le voy a gastar diamantes pero vamos a hacer unos giros no a ver chance y sale ya si sale va nunca se sabe voy a eliminar esto de aquí a ver si tenemos suerte y pues bueno dejen un super like y suscribanse chicos este estaba pensando que yo tengo una cuenta en indonesia la neta que hay eventos bien padres ustedes que opinan les gustaría que hiciera vídeos de las de las eventos en indonesia porque la neta acá no está viniendo nada muy bueno pero ustedes comenten o seguimos con las cuentas pues de regiones todo sonido al final esta es nuestra región pero si arena se está pasando con las agendas así que bueno vamos a confirmar suscríbanse dejen un super like vamos a eliminar esto y vamos a dar vamos a darle ya eliminé eso ya no hay vuelta atrás y vamos a ver si lo podemos sacar con 124 diamantes creo que alcanzaría como para 3 giros no sé o 4 creo me parece no creo que para 3 o 4 más o menos así que bueno chicos vamos a ver si nos llevamos la p90 por lo menos o unas cajitas esas o este skin así que bueno chicos dejen un super like super like así que vamos a dar el primer giro y otra vez dejen el super like suscríbanse y el primer giro de prueba a ver qué pasa chicos las cajitas a ver vamos a ver si esas cajitas me dan una skin uy se salió algo hay eran unas pantuflas ah no son 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 no son zapatos no son pantuflas bueno mínimo para la colección no bueno vamos a dar otro el segundo giro de 19 diamantitos así que bueno chicos recuerden que si quieren que hagan eventos de la región indonesia estaría chido y pues bueno igual ahí para que hagan cuentas ahí la neta que ya si está muy padre los eventos no más que obviamente yo ahí ya no le meto mucho dinero porque pues no es mi cuenta principal pero vamos a darle segundo giro de 19 bueno vamos a ver el tercer giro y sería el último a ver qué pasa ah por cierto la muerte ya lo tengo ahí ahorita se los enseño este monte lo puedo hacer en movimiento se me había olvidado y vamos a ver el último giro de una vez uy uy ah bueno machetes bueno no lo tenía machete gran espada móvil bueno por lo menos bueno así quedamos pensé que me daba la P90 pero no les va a ser con otros les va a ser con otros otros creadores de contenido aprovechen el bug y te sale como ah no puede ser aprovechen el bug hay gente que hace eso para traer vistas pero bueno bueno chicos no puedo decir que no salió porque ya lo tenía quería ver si sale con la P90 pero pues no pues ahí está si le quieren gastar gastenle poquitos diamantes pero si ustedes creen que vale la pena pues adelante así que bueno chicos más que ver el video es muy importante espero que se les haya gustado y pues saludos a todos así que vamos a esperar que es lo que viene saludos y hasta la próxima chicos ah miren aquí está el emote se me olvidó se me olvidó si sale el emote lo puedo hacer en movimiento chicos está interesante pero bueno ya es algo que ya salió así que pues nos vemos hasta la próxima chicos chau chau ¡Gracias!